Las caídas de finales de la semana pasada en los títulos de Banco Sabadell no significan nada desde el punto de vista chartista, y más teniendo en cuenta que desde los mínimos de marzo hasta los máximos de la semana pasada acumulaba una revalorización del 20%. Lo realmente interesante es que el precio se encuentra construyendo mínimos y máximos crecientes desde los mínimos de octubre y que las últimas subidas le han colocado claramente por encima de lo que parece ser un canal lateral con cierta pendiente alcista, lo que quiere decir que en teoría a día de hoy se dan las condiciones para pensar que en cualquier momento el precio intente de nuevo reestructurarse al alza con un primer objetivo en los máximos de 2014 en los 2,50 euros y por encima de aquí tendríamos los 2,65 y los 3,15 euros. Dentro del sector financiero, Banco Sabadell parece una de las apuestas más interesantes de cara a las próximas semanas.